para que puedan regresar a sus casas de repente Vecinos de la última cuadra del Girón Circunvalación Cumbasa en el distrito de Morales están preocupados por la inseguridad en dicha calle Los asaltos se registran durante la noche y madrugada Las víctimas gritan y piden ayuda tras los atracos Muchas veces les quitan todo y les dan monedas para poder regresarse a sus casas. Cintia Peso Villalobos, vecina de la zona lamentó la inseguridad ciudadana que es parte de cada día sin que las autoridades hagan algo al respecto La calle está totalmente abandonada en todos los sentidos Relató que un ciudadano buscó refugio en su vivienda tras ser perseguido por los asaltantes Toda esta calle es un bueno, yo me sentía abandonado por todas las autoridades de aquí de Morales, incluso mira cómo está, es un basurero nos van a culpar a nosotros que somos aquí los vecinos los moradores pero son la gente de otro sitio basan basura aquí los vecinos no cultivan sus huertas sus propiedades los delincuentes aquí todos vienen de semana asaltan, gritan incluso a veces que vienen por acá nosotros les apoyamos para que puedan regresar a sus casas de repente con un sol porque desesperado incluso a mi mamá tenía le han amenazado un día que le van a matar porque a veces como así se levanta temprano ya y está haciendo sus cosas entonces los delincuentes pasan y un día un señor ha entrado adentro de la casa diciendo me quieren matar me quieren matar y mi mamá estaba ahí lavando sus platos y ha venido así dos dos emotos señores señora te vamos a matar bueno no sabemos por qué la han amenazado se habrán congelido no sé entonces mi mamá se ha ido ellos sienten temor porque los malhechores les amenazan y muchas veces por temor a represalias no hacen la denuncia en la comisaría y cuando lo hacen solo verifican un rato y se van abandonados también no queremos llamar a la policía porque la policía viene ese rato mira solo un ratito y ya se va incluso los mismos asaltados vienen verifican todo eso donde lo han asaltado no sé qué más pasará pero todos los fines de semana es lo mismo y nosotros también señor no queremos como se llama es que denunciar eso porque tenemos miedo de represalias porque van a decir esta es la casa más cercana entonces aquí nos miran aquí van a venir más que todo con mis menores que yo tengo y yo no es tranquilo también por acá también a veces yo estoy sentado acá vienen los delincuentes y se meten a esta huerta yo les digo a mis hijos también que no no se metan ahí se esconden ahí se esconden y yo la vecina reclamó que la calle está desolada descuidada son pocos los pobladores que viven en esta última cuadra y siempre suele ser guarida de fumones y durante la noche sitio de los asaltantes mira mira de las autoridades mira esta calle este cuadra es de la circunvalación con base a los que viene desde arriba desde la universidad ya mira hasta arriba ya está mira por acá nos han abandonado cuando son este candidato si vienen vienen nos engañan pues yo siempre hasta ahí mismo el candidato lo dije mira ahorita cómo estamos pues es una completa inseguridad en esta última cuadra completamente inseguridad puedes ir a preguntar a los vecinos de arriba todos ellos y le van a decir la primera o la última cuadra de eso esta ya es la última ya ahí hay así que ya está la pista ahora que decirle a las autoridades señora que por favor que hagan algo también ya que lo existen un poco más de seguridad porque no se está abandonado con la basura la delincuencia todo eso pues señor que se acuerden pues de nosotros también más las lluvias más las horas las calles nosotros también pagamos nuestros previos no es que para decir nosotros no pagamos no se acuerden de nosotros más con las lluvias todo acá y es uno completamente gracias finalmente refirió que sienten la ausencia de la autoridad municipal y policial pide a los serenos patrullar la zona durante la noche y madrugada horario que los sujetos de mal vivir hacen de este sector su lugar favorito para cometer sus fechorías de la ciudad de la ciudad